sonido bien amigos vamos a que traes en un nuevo vídeo tutorial bienvenidas bienvenidos al canal de su que ven al fondo ya se puede suscribir ahora más tarde cuando quieran el día de hoy les vine a enseñar una plataforma muy buena para ganar el dinero en internet vale estamos hablando de hey yo abajo en primer comentario te voy a dejar un post de mi página prosperalla puntocom titulado hey you paga cómo funciona gana dinero viendo anuncios y encuestas ok aquí abajo está el funcionamiento también más abajo van a encontrar otro vídeo tutorial fíjense ustedes que la empresa está pagando desde el año 2012 es decir hace más de una década ok y aquí abajo va a encontrar un banner que nos va a redirigir a la plataforma oficial de hey you solamente tienen que darle aquí en este banner y otra ventana se les va a abrir esta página ok aquí tienen que seleccionar la ventana que dice error y aquí abajo va a encontrar el botón de registro le damos un clic y aquí van a poner un username un email repiten el email el password repiten el password van a poner su primer nombre apellido género ciudad y el año de nacimiento también tienen que utilizar esta casilla y todas las demás ok todas estas casillas tienen que estudiar las una vez que las tienen todas estudiadas resuelven la cacha le dicen continuar y ya están registradas y registrados si la plataforma les pide verificar la cuenta tienen que ir a su correo electrónico a verificar la cuenta ok luego de todo esto van a iniciar sesión le dan aquí donde dice el login y ya pueden iniciar sesión para empezar a ganar el dinero desde aquí una vez que estén aquí en la interfaz de inicio de sesión simplemente colocamos nuestro username nuestro password resolvemos la cacha y le decimos login ok ya estamos dentro y como pueden ver aquí amigas amigos hay una casilla que dice error y aquí se despliega un sistema de ventanas las cuales nos indican que podemos ganar dinero viendo anuncios con tareas con encuestas y viendo vídeos si no entiendes el inglés lo puedes traducir al español ok si entramos aquí en donde dice ver anuncios aquí le van a salir muchos anuncios de varios tiempos y para ganarse el dinero viendo anuncios simplemente clickeamos en uno de los anuncios y en otra ventana se nos va a abrir un anuncio con un contador cuando el contador llegue a cero pues simplemente resolvemos la cacha y ya nos ganamos el dinero por otro lado si queremos ganar dinero con tareas damos clic a este botón de tareas y aquí dentro amigas amigos se nos va a abrir un montón de paneles de tareas está hace media guanas toro personal y que way moly ok aquí en estos tableros de hacer tareas simplemente lo que tenemos que hacer es irnos metiendo en cada bloque de los mismos e ir realizando las tareas que podamos hacer la mayoría son para bajar y o probar tanto aplicaciones como juegos para android apple etcétera etcétera y también para computadoras vale es muy fácil trabajar aquí por ejemplo yo me acabo de meter en torox vale y pienso ustedes que aquí aparecen una cantidad grandísima de tareas la mayoría son para instalar juegos aplicaciones en atos en android y así se van ganando estas comisiones que aparecen de color verde ok eso sí antes de hacer el trabajo tienen que leer las instrucciones que aparecen en cada cuadrito aquí en donde dice setting tienen que poner qué dispositivo usan si es android o a por lo que para que para que aquí en home les aparezcan las tareas de acuerdo al dispositivo que ustedes tengan vale tan simple como eso bueno pasamos a la otra forma de ganar dinero con esta plataforma y es las encuestas survey recuerden que la encuesta sólo están aplicadas para países como méxico eeuu canadá reino unido y europa vale si tú vives en áfrica o latinoamérica las encuestas no te van a servir pero podrías probar a ver ok aquí aparecen un montón de encuestas hay unas que son de 28 céntimos otras de un dólar dos dólares etcétera etcétera ok si en tu país están habilitadas las encuestas pues puedes ganar dinero por aquí también y la otra forma de ganar dinero en ello es viendo vídeos le damos un clic ahí donde dice watch vídeos y aquí tienen que obedecer todas las instrucciones que aparecen aquí para empezar a ganar dinero viendo vídeos si no entiendes el inglés con los traducidas al español y en pocos minutos tendrás la cuenta configurada para empezar a ganar dinero con vídeos a través de genio tan simple como eso para cobrar bueno para cobrar aquí amigas amigos simplemente nos vamos al interfaz principal o damos un clic aquí donde están los dólares el dinero es decir el balance que está aquí arriba ok se va a abrir esta interfaz que ven aquí y aquí nos dicen que podemos cobrar a través de paypal payers grid ok yo les recomiendo que cobren a través de paypal la plataforma paga a partir de un dólar es decir el mínimo de retiro es un dólar y recuerden que tienen que configurar sus carteras o sus procesadores de pago para poder cobrar entonces para ello nos vamos a interfaz principal y aquí tenemos que irnos aquí a este enlace donde dice a con amplio así damos un clic y aquí donde dice edit acum damos otro clic y aquí podemos poner los correos de los procesadores de pago por los cuales queremos cobrar ok si va a cobrar por paypal tiene que producir tu correo electrónico de paypal lo mismo pasa con compare y es grill una vez que hayas terminado le das continuar y ya tienes el procesador de pago configurado para poder cobrar y luego para poder cobrar simplemente puedes buscar este botoncito que está aquí le das donde dice request recuerda que el mínimo de pago es de un dólar e instantáneamente tu saldo va a ser llevado al procesador de pago que has elegido y el pago va a ser en automático yo he cobrado muchas veces de hecho en mi otro canal tengo muchas muchas pruebas de pago de hecho también se puede ganar dinero con los referidos y si quieres hallar tu enlace de referencia para ganar dinero ya que esta plataforma paga bastante bien por el tema de los referidos tienes que buscar esta pestaña que dice my fall over y aquí en este cuadro vas a tener tu enlace de referencia si tienes un blog una página web y quieres extraer un banner para ganar dinero con el mismo pues le das aquí donde dice banner y aquí vas a tener varias opciones de banner para insertarlos en tu página web en tu página de captura online de page o en tu blog tan simple como eso bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les ha gustado el vídeo dale un me gusta suscríbete al canal cualquier pregunta me la dejas abajo yo respondo de inmediato en menos de 24 horas las quiero quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo